Orizaba será la sede del Campeonato Estatal de Mini Basketball organizado por ADEMEBA. Omar Pimentel Mota, organizador del evento, informó acerca de las categorías en las cuales podrán participar. Orizaba será sede del Festival Estatal de Mini Basketball, va a efectuarse el 8 y 9 de octubre. Es un evento que tiene a nivel nacional resonancia porque en todos los estados se va a efectuar. Son cinco categorías, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, 2016. La última, 2015 y 2016, es mixta y las demás es varonil y femenil. Actualmente el Mini Basketball en Orizaba está creciendo y busca que también pueda ser réplica a nivel estado. Mira, una de las primeras ideas que yo tuve en volver a participar en algo así, y sobre todo en Mini Basketball, es para volver a reformar el básquetbol. Se ha perdido a lo largo del tiempo donde normalmente es mixto, si tienes cinco o seis jugadores participas. En este evento las reglas son diez mínimo, no puede haber mixtos, solamente las más chiquitos. Entonces estamos volviendo a retomar y cambiar mucho porque esa es una parte donde se tienen que identificar con sus clubs. No hay selecciones municipales ni tampoco hay selecciones estatales. Mira, primero hay un regional nacional que es en la ciudad de Oaxaca, 5 y 6 de noviembre. Estamos nosotros en la zona de Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Pasan cuatro equipos de cada categoría, entonces está bueno porque pasan bastantes. Y de esa etapa pasan, en esta ocasión, únicamente la categoría más grande 2010 va a ser en Acapulco, y la categoría 2011-2012 va a ser en Mérida. Los más pequeños en esta ocasión en el festival no va a existir nacional, pero sí hasta el regional nacional. Hasta el momento se tiene la confirmación de 30 equipos en todas las categorías y será una gran fiesta del básquetbol en Orizaba. Antonio García, RTV, Más Deportes.